Ok, mis queridos amigos, se pierden los cebollitas, pero quiero decirles algo, ah. Los naranjas ensayaron durante varios días. ¿Quieren ver cómo le fueron naranjas en el ensayo de los cebollitas? Se va a divertir mucho, dale bien, vale, plato. Los cebollitas, sí, bienvenida, lo lejos, un grupo apretado. Todos los cebollitas, esa es la canción que están enseñando los chicos del equipo naranja, eso, ole. Chicos, ¿qué tal el ensayo? ¡Cebollita! 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 ¡En la batería! ¡Cebollita! A ver, a ver, van a ganar, me imagino que van a ganar, porque están, un canción que está súper pegajosa. ¡Cebollita! ¡Cebollita! ¿Cómo lo vamos a ganar? Somos los cebollitas. ¡Cebollitas! ¡Los subcampeones! ¡Los cebollitas! ¿Y cómo así decidieron venir a combate? Dios mío, ¿qué? Ignacio Sáenz, el productor, como es argentino, los invitó. Claro, como yo soy argentino, me dijo, vamos a hacer cebollitas, vamos a ganar en los naranjas. Ya lo traje a toditos, su elenco, Sáenz. A ganar, ¿viste? Eso ya está asegurado. Obvio, che. Cuéntame, Ricardo, ay, tú también eres argentina. ¡Qué lindo, Ricardo, me tienes que firmar tu autor. Me iba a meterle un gol a tu corazón, nena. De verdad, amigos televidentes, que no se pueden perder el baile de cebollitas, que está increíble. ¡Chau, chau! Y con ustedes, ¡Los Cebollitas! Fue culpa mía, por haber pateado mal. Fue culpa mía, por no atajar el penal. Fue culpa mía, por no pasarte la tiempo. Es culpa nuestra, este vestuario en silencio. No es importante, ni el fin del mundo. Arriba, chicos, somos segundos. Bancarse es el segundo, también es el campeón. Pusimos en la cancha, tripa y corazón. Ganamos y perdemos, lo bueno es competir. Pero seguimos juntos, unidos hasta el fin. Cebollitas, su campeón. Cebollitas, su campeón. Cebollitas, su pinchada, grita fuerte, su campeón. Cebollitas, su campeón. Cebollitas, su campeón. Cebollitas, Cebollitas, su campeón. Oye, 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 oye Como los ochos, vengan en charla, nadie son piernas, siempre está la bolerona. Los abuelitas, tengan su marca, con la bandera de la vista. Bolerona, bolerona, bolerona. Bolerona, bolerona. Comparte. Bolerona, bolerona, bolerona. Bolerona, bolerona. Cebollita, sí, Cebollita, su campeón, Cebollita, su campeón, Cebollita, su luchara grita fuerte, su campeón, Cebollita, su campeón, Cebollita, su campeón. Mocha, 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 mocha. Momentito, momentito. Cacho. Juntos, unidos, hacen fin, Cebollita, su campeón, Cebollita, su campeón, Cebollita, su campeón, Cebollita, su campeón. Nadie sople todavía. Vamos por acá, Dome, tenemos unas sorpresas gigantes para Jessica. Ella es una persona muy especial en nuestros corazones porque es naranja de corazón. Y vino aquí al programa para festejar su cumpleaños, mi amor. Perfecto, quería conocer al equipo de naranjas, aquí tiene. Tiene un deseo. La sorpresa de hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias a todos mis sueños, mis compatriotas, mi equipo Naranja. Quiero que deseo que merece tu fin, el equipo Naranja. ¡Feliz cumpleaños, Jessy! ¡Dios Santa! ¡Qué buen deseo, de verdad! ¡Qué buen deseo que has pedido! ¡Qué buen deseo, de verdad! ¡Qué buen deseo, de verdad! ¡Que viva la Santa! ¡Feliz día, Jessy! ¡Muy bien, feliz cumpleaños, Jessy hermosa, festejando como los cebollitas y festejando con su equipo Naranja! ¡Esto soy Naranja! ¡Cresce años! ¡Que muchas, muchas más! De hecho, yo canté con ella todas las canciones, allá atrás, sentada. Ustedes vieron fanáticas, que era el equipo Naranja. Pero bueno, de cebollitas, lo hacemos. ¿Sabe qué? Ahora vamos a ver el que reduce matemáticas del otro lado.